El cuerpo hiciera la sensación de todo el mundo Muy arriba, muy arriba, con un barco lleno de arriba Ponga suave Tu nariz no, lo siento, invisible, incómodo Suena así, chico, dice Un escalero que el poder viene el mundo en la diversidad Es que te ocurre en su danza y limita la carecía No quiero interpretar no decida Ya lo obligan a bailar de merda preferida Quiero el poder dibujar, la sofita, tu tipo Yo quiero la 20 y siempre cada duda Prueba, esquina, protesta, consensuado, empacamento Bracal de los guardados de mano, porque más de siempre son tapetos El cuento te alimenta, de regreso, revivo Si quieren un partido, luego usted, asesino Máquina de algonores, sabores de partidos empaquetados en las prisiones Se financian de casa, que no quieren, américa se escribe con K Tal cuando a modo español, la razón es su dinámica Esparro, quema ropa, el sueño blanco de un capucho que... Máquina de algodón, la razón es su y su dinero Máquina de algodón, con la razón, con la razón, con la razón Máquina de algodón, con la razón y con la razón Tengan un poquito en el boca, con la razón, con la razón, con la razón Se financian de la razón, que no quieren, américa se escribe con K ¡Gracias! ¡Gracias!